Iglesia San Cristóbal de Rapaz La Sextila del Perú La Comunidad de Rapaz, que se encuentra ubicada en la provincia de Ollón, en la sierra del departamento de Lima, posee como principal atractivo turístico a la Iglesia de San Cristóbal de Rapaz, que es considerada como una de las joyas arquitectónicas más valiosas de provincia y declarado Patrimonio Cultural por el Instituto Nacional de Cultura INC en el año de 1945. La Iglesia de San Cristóbal de Rapaz fue construida durante los siglos XVI y XVII por misioneros católicos españoles de la Orden de Mercedarias bajo el contexto de las reducciones del Virrey Toledo y las normas dadas por los concilios limenses, especialmente en el Tercer Concilio Limense de 1582 a 1583, llevado a cabo bajo el Episcopado de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo. En el conjunto urbano y la secuencia espacial de la que forma parte la Iglesia, se puede identificar tres espacios, un espacio público profano, la plaza, un espacio semipúblico, no profano, el arte, un espacio privado sagrado, la Iglesia. Si bien la plaza no es parte del terreno de la propiedad de la Iglesia, es componente fundamental en la secuencia espacial del conjunto y así ha sido planificado en esos inicios. Es sabido que en la Fundación Española de las Ciudades en América, la ubicación de la plaza y la designación del terreno para la edificación de la Iglesia en uno de sus frentes era toda una sola acción. En las reducciones indígenas se siguieron en ese sentido las costumbres españolas y la exposición para su fundación era una plaza de forma cuadrangular en el centro. La Iglesia se fabricará en una de las cuadras o manzanas de la plaza. En el caso de Rapaz, la Iglesia cierra el lado este de la plaza, siendo la fachada oeste de la Iglesia la que da frente a la plaza. Con esta ubicación, el Presbiterio de la Iglesia queda mirando hacia el norte, a diferencia de la tradición de colocar el Presbiterio de la Iglesia orientado hacia el esco, lugar por donde nace el sol. Como se puede apreciar, la Iglesia de San Cristóbal de Rapaz está hecha a base de adobe. Este material ha sido utilizado por la mayoría de iglesias y capillas andinas, ya que es más accesible y propio de la zona. Asimismo, el adobe permite que una iglesia dure mayor tiempo y por ende disminuye el deterioro producido por la medalla. Sin embargo, la Iglesia de San Cristóbal de Rapaz fue declarada uno de los 100 sitios en mayor peligro por el fondo de los movimientos del mundo en 1996. La razón principal de esta declaración fue debido al abandono que sufrió la Iglesia. La Iglesia es de planta longitudinal, de una sola nave y cuenta con tres partes, el sotacoro y coro alto, la nave y el Presbiterio, que tiene como ambiente anexo a la sacristía. Todo el conjunto cuenta con una cobertura de estructura de madera, y por la parte interior, estera tejida. Las vigas son de madera talladas, policromadas y con inscripciones que incluyen frases en algunos casos devocionales y en otros irónicas. Los dos quedan enfrente de la Iglesia y enmarcan la Iglesia franquera, y los cuatro que se encuentran sobre el lado de la plaza, dos de ellos enmarcando la puerta a la tierra.